Hola bakers, yo soy Judith y bienvenidos a mi canal Big Will Love. Hoy haremos 5 variedades diferentes de panayets, de limón, de granadina, de chocolate, de membrillo y de bayers. Así que hay sabores para todos los gustos. Además también os recuerdo que tenemos en el canal otra receta de panayets con los sabores más tradicionales como piñones, almendras o cereza. Así que nos esperemos más y vamos a ver la receta. Para hacer la masa necesitaremos 500 gramos de azúcar, una yema de huevo, 500 gramos de harina de almendra, 250 gramos de boñato horneado y la ralladura de un limón. Para los de sabor granadina necesitaremos concentrado de granadina y azúcar glass. Para los de chocolate necesitaremos cacao puro en polvo y chocolate blanco. Para los de limón necesitaremos ralladura de piel de limón. Para los de membrillo solamente necesitaremos membrillo. Y para los de baileys necesitaremos baileys y unas onzas de chocolate negro. ¡Empezamos! En un bol amplio chafaremos muy bien los boñatos. Es importante que estén un poco calentitos para conseguir la textura que buscamos. Así que podéis darles un golpe de calor en el microondas, si no están recién hechos. Una vez tenemos hecho puré y los boñatos, añadiremos la ralladura de limón. Es el turno de añadir la harina de almendra que tamizaremos muy bien para que quede bien finita. Una vez hemos introducido la harina tamizada añadiremos la yema de huevo y el azúcar. Y con la ayuda de una cuchara iremos mezclando hasta que podamos. Luego seguiremos con las manos. Ya tenemos la masa lista, así que la sacaremos del bol y formaremos una bola con ella. y la taparemos con papel film. Ahora la dejaremos reposar en la nevera un mínimo de 5 horas. Incluso podéis dejarla reposando toda la noche. Nuestra masa ya ha reposado, así que empezaremos dividiéndola, en mi caso, en 5 partes iguales. Ya las tenemos divididas, así que retiraremos todas menos una y empezaremos haciendo los de granadina. Aplastaremos un poco la masa e iremos añadiendo la granadina de poco en poco, cantidad al gusto. Ya tenemos la masa lista, así que ahora haremos las bolitas e intentaremos hacerlas todas del mismo tamaño. Una vez las tenemos todas, las chafaremos ligeramente y a continuación espolvorearemos por encima azúcar glass. Listo. Los colocamos en una bandeja de horno y vamos a seguir con la siguiente variedad. Empezamos con los de chocolate. Aplanamos un poquito la masa e iremos añadiendo cacao de poco en poco, hasta llegar a la cantidad deseada. Listo. Ahora haremos bolitas del mismo tamaño. Una vez hechas, haremos un agujero con el dedo en medio de cada uno. Después del horneado, este agujero se rellenará con chocolate blanco. Empezaremos con los de limón. Chafaremos un poquito la masa e introduciremos la ralladura de limón. Y lo mismo, haremos bolitas y luego las alargaremos acabándolas un poco en punta, intentando simular un limón. Ya tenemos la primera bandeja llena, así que la meteremos al horno calor arriba y abajo durante unos 10 minutos, a 180 grados. Pero es súper importante que los controléis, por si veis que si se os empiezan a dorar, sacarlos antes, para que no se os quemen. Después de 10 minutos, ya los tenemos. Los dejaremos enfriar bien para que endurezcan y una vez fríos, acabaremos los de chocolate. Empezamos con los de membrillo. Estiraremos la masa con un rodillo, formando un rectángulo no muy grueso. Cortaremos el membrillo y lo pondremos en el centro de punta a punta. Ahora envolveremos el membrillo con la masa de los laterales, para que quede bien apretadito. Cortaremos las puntas de ambos laterales y después haremos cortes del grosor más o menos de un dedo. Y aquí tenemos sacada del horno la segunda tanda, panellitos de limón y de membrillo, así que los dejamos enfriar bien. Por último, haremos los de baileys. Chafaremos la masa e iremos añadiendo de poco en poco baileys. Este es importante que vayáis controlando el sabor para no echar demasiado y que amargue la masa. Y mismo procedimiento, haremos bolitas del mismo tamaño. Ya los tenemos, así que vamos a meterlos al horno y después los dejaremos enfriar. Ahora acabaremos los de chocolate. Hemos derretido chocolate blanco y con una manga pastelera rellenaremos todos los huecos. Listo, ahora recomiendo meterlos en la nevera unos 5 minutos. Para ayudar a que se endurezca el chocolate blanco. Una vez fríos los de baileys, derreteremos chocolate negro y con ayuda de una manga pastelera haremos tiras por encima de cada uno. Listo, también para ayudar a que endurezca el chocolate, podéis meterlos en la nevera unos 5 minutos. Y ya estaría, tiene una pinta estupenda. ¿Cuál os gustaría probar primero? Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta y compartir. Y para no perderos ninguna receta, suscribiros y activar la campanita. Un beso y nos vemos en la siguiente receta.